bienvenidos a otro vídeo aquí en a 90 minutos después del histórico maracanazo volvemos al viejo continente vuelve a hacerse un mundial en el continente europeo estamos hablando de suiza 1954 vamos a ver qué fue lo que pasó en esta historia mundialista suiza 1954 fue el mundial en el que comenzó a forjarse la leyenda hasta entonces el equipo germano que no estuvo en brasil por disposición de la fifa en base a los lamentables acontecimientos ocurridos durante la segunda guerra mundial era el segundo nivel dentro de europa para la sexta edición de la copa ni siquiera fue considerado como cabeza de serie en el sorteo de los grupos y tuvo la entereza deben ser en la final a hungría la mejor escuadra de esa época y lo que y con la que había caído 8 a 3 en la primera fase no fueron pocos los que desconfiaron de que la levantada alemana estuviera sólo sostenida por el corazón valiente de sus guerreros y pusieron en tela de juicio la utilización de sustancias estimulantes se dice que ahora después de la final los jugadores que participaron en el encuentro fueron atacados por extrañas manchas y rochas que oficialmente se atribuyeron a una comida no al estado servida en el hotel de todos modos alemania inició en suiza una prestigiosa campaña futbolística que hoy registra de asistencia perfecta a todas las ediciones tres títulos tres segundos puestos y el honor de no haber dejado jamás una copa antes de los cuartos de final la final contra ucría fue un verdadero hito si uruguay sorprendió con el maracanazo alemania impresionó al mundo al doblegar al campeón olímpico de helsinki 1952 dueño de una racha invicta de 31 partidos 27 ganados y cuatro igualados además los magiares habían papuleado recientemente inglaterra en dos choques 6-3 en huemble y 7-1 en budapest llegaban al encuentro definitorio con una escalofriante marca de 25 goles en cinco partidos disputados en la copa una curiosidad el equipo húngaro estuvo ganando todos los duelos dos a cero incluida la final con el correr de los mundiales la selección germana demostrará que la hazaña no fue casualidad y que nunca se puede dar por vencido hasta que el árbitro no marque el final en suiza el mejor no fue el mejor no sería la última vez para este quinto torneo la fifa determinó que se armarán cuatro zonas de cuatro equipos y que los dos cabezas de serie de cada una de las zonas se enfrentará contra los contra los otros dos equipos del grupo pero no entre sí para que los países supuestamente más fuertes recién se cruzaron a partir de los cuartos de final el extraño fixture aportó más problemas que soluciones debieron jugarse varios desempates y tres de los ocho pre clasificados quedaron fuera en la primera ronda alemania que luego sería campeón no sólo tuvo no se le tuvo en cuenta como cabeza de serie un detalle ridículo tuvo que ver con el partido por el tercer puesto si uruguay y austria hubiesen igualado los dos hubieran sido considerados terceros otra incoherencia en la primera ronda si un partido finalizado igualado debía disputarse 30 minutos de prórroga pero si el marcador permanecía equilibrado al cabo del alargue se lo daba por empatado uno de los que hizo ir bien fuertes sus quejas contra la organización fue el presidente del club escocés celtic bob kelly quien al retornar a su país dijo que la organización fue caótica y la conducta lógica jugadores desesperanzador que él afirmó que no permitiría que los futbolistas de su institución jugarán otra vez en una copa escocia había perdido 1-0 con austria y 71 con uruguay este certamen fue el de mayor promedio de goles de la historia 5.38 producto de 140 conquistas en solamente 26 juegos y también el escenario el partido con más tantos austria 7 suiza 5 alemania y hungría fueron las primeras selecciones en chocar dos veces en el mismo mundial en dos instancias diferentes sin considerar en este sentido los desempates la final el segundo duelo fue la primera en contar con una pareja de hermanos los hermanos fritz y otmar walter si bien a lo largo de los mundiales varios equipos tuvieron en sus filas duplas fraternas los walters fueron los primeros en levantar juntos la copa luego serían igualados por bobby y jack charlton en 1966 suiza 1954 marcó además el nacimiento de una relación que se fortalece cada día de entonces el fútbol y la televisión una empresa difusora con base en ocho países europeos acordó con la fifa televisar nueve partidos entre ellos el juego inaugural y la final fue un paso relativamente pequeño para los organizadores de la copa pero gigantesco para sus futuros emprendimientos comerciales alemania versus alemania en la eliminatoria alemania debió enfrentar alemania mejor dicho la república federal alemana o rfa establecida al finalizar la segunda guerra mundial jugó contra sarri una región germana vecina a francia que los galos controlaron a pedido de las naciones unidas hasta 1955 en 1953 la fifa aceptó la incorporación de sarri y al azar quiso que cruzaran con la república federal alemana en la conquista en las instancias clasificatorias rumbo a suiza la república federal alemana ganó fácil los dos encuentros 3-0 como local y 3-1 de visitante en el primero de ellos jugadores jugando en stuttgart el 11 de octubre de 1953 el mediocampista federal holtz ekel fue protagonista del primer cambio en un partido mundialista al reemplazar a richard gottenger con la anuencia del refe algo insólito ya que la si la sustitución recién se permitirían a partir de méxico 1970 en esa zona hubo otro equipo noruega que el lío se hubiera armado si en lugar de la nación escandinava se hubiera designado para ese grupo a la tercera alemania la república democrática alemana como con la mano durante la etapa clasificatoria para el mundial se enfrentaron por el grupo europeo hispania y turquía que en los papeles hacían prever el triunfo sencillo de los hispanos de hecho en el partido de día jugado en madrid los locales ganaron 4 a 1 con la actuación brillante del húngaro la dislao cubala quien se había nacionalizado y por esos tiempos vestía el uniforme ibérico pero en la revancha llevada a cabo en estambul cubala fue destrozado a patadas por sus oponentes ante la indiferente actuación del árbitro y con esa ventaja los turcos se dispusieron por un gol a cero con una victoria por brando se programó un desempate en el estadio olímpico de roma parecía que en territorio neutral los españoles acabarían con la pesa de ella sin embargo pocos minutos antes del comienzo del tercer partido llegó un telegrama suscrito por la FIFA que prohibía la inclusión del futbolista Magiar por considerar que su fichaje no se había tramitado en forma regular cubala ya estaba cambiado y a punto de salir a la cancha con sus compañeros los ibéricos jugaron bajo protesta y a pesar de dominar las acciones durante la mayor parte del encuentro alcanzaron un agónico empate a dos a poco el final como marcador permaneció inalterable tras 30 minutos de adición se recurrió a un sorteo para decidir cual de los dos conjuntos clasificado por el campeonato así lo indicaba el reglamento aunque la diferencia de goles beneficia ampliamente al seleccionado hispano se colocaron dos papelitos con los nombres de las naciones en un sombrero y se pidió a un niño llamado Franco Gema que tomara uno la hoja elegida decía Turquía por lo que España quedó afuera no obstante haber sido superior a su rival enferborizados por el golpe de suerte los turcos invitaron a Franco a viajar a Suiza como su ambuleto pero el aura del chico no fue suficiente para impedir la eliminación en primera ronda árbitros a las duchas 10 días antes de la inauguración de la copa la FIFA elaboró una lista de directivas que entregó a todos los árbitros convocados para su cumplimiento obligatorio las seis disposiciones eran las siguientes primero, tomar una ducha fría por la mañana antes de nada levantarse y otra antes de acostarse segundo, hacer durante 15 minutos diariamente el ejercicio de saltar la cuerda tercero, no tomar bebidas alcohólicas de ninguna especie en el día del partido a su cargo sea participe como juez o como fiscal de línea cuarto, correr 2000 metros un día sí, otro no y tomar una ducha fría después de ese ejercicio quinto, acostarse temprano en vísperas de un partido a su cargo y sexto, en caso de la muerte del árbitro en el transcurso del encuentro este será inmediatamente dado por terminado algunas de estas órdenes son muy curiosas, otras extravagantes afortunadamente ninguno de los referees se vio obligado a cumplir con la última le iba a resultar bastante difícil de consumar viejitos el promedio de edad de los jugadores coreanos era de 31 años uno de los más altos de toda la historia de la copa la causa de esta singular situación se vio a la denominada guerra de Corea en la que se desarrolló entre 1950 y 1953 y culminó con la península dividida en dos naciones la del norte con un gobierno comunista y la del sur una república presidencialista de supuesto estilo occidental en el conflicto murieron más de un millón de coreanos y al momento de disputarse el mundial la mayoría de los jóvenes entre 21 y 23 años cumplía con el servicio militar obligatorio a causa de los devastadores bombardeos había en todo el país gran necesidad de mano de obra para reparar o reemplazar los edificios destruidos los 20 futbolistas que viajaron a Suiza eran efectivos militares o empleados civiles de las fuerzas armadas el arquero Hong Duk Jung tenía 33 años el defensor Min Yun Dae 38 el volante Shun Nam Sik 37 el delantero Choi Jung Mi quien había sido prisionero de guerra 32 el papel del guardabaya Jung es digno de ser destacado recibió 16 goles en solamente dos partidos algo jamás superado en una copa del mundo el 17 de junio en Zurich Corea perdió 9-0 con Hungría y tres días después en Ginebra 7-0 con Turquía marcha atrás Italia y Suiza protagonizaban un duelo muy caliente en Lausanne el 17 de junio en la apertura del grupo 4 que compartían con Inglaterra y Bélgica a poco de comenzar el segundo tiempo con el marcador igualado a uno por goles de Robert Balman y Jean-Pierre Boniperti el delantero visitante Benito Lorenzi a quien apodaban Veneno por su mal carácter le pegó una violenta patada al defensa albético Roger Buckley el árbitro brasileño Maro Viana sin vacilar se acercó a Lorenzi para informarle que estaba expulsado y le ordenó que se retirara de la cancha pero el colérico atacante en lugar de abandonarle campo a juego comenzó a exigir la refiere de muy malos modos que ir a marcha atrás con la media enseguida a Lorenzi se le sumaron varios de sus compañeros que rodearon a Viana con manotazos, empujones y amenazas los italianos consiguieron que el brasileño anulara el castigo el juego sitió 11 contra 11 y a los 78 los suces consiguieron desnivelar la paridad mediante un gol de Stephen Hewitt con el pitazo final los italianos volvieron a acceder al referee a quien acusaron de haber favorecido con sus fallos a los suizos Lorenzi desencajado le pegó al juez una patada en la cola Viana fue finalmente rescatado por la policía pero nunca denunció la agresión del delantero azul la FIFA tampoco actuó de oficio a pesar de que la embestida se vio desde las tribunas y también por televisión Lorenzi no fue suspendido e integró al equipo italiano que en la fecha siguiente derrotó a Bélgica 4 a 1 como Suiza e Italia finalizaron la ronda con la misma cantidad de puntos debieron enfrentarse otra vez en Basilea para definir al que pasaría a cuartos de final con Lorenzi nuevamente en la cancha esta vez los helvéticos se impusieron por un inapedable 4 a 1 usted no entra Rimmel poco le importó al recepcionista del estadio Hardum de Zurich lo que decía el anciano de blancos bigotes no tenía ninguna credencial que lo acreditara como Jules Rimmel el presidente honorario de la FIFA padre de la competencia y en cuyo nombre había sido bautizada la copa intentó explicarle a la joven rubia y recorteta que sus documentos habían quedado en el hotel mas la muchacha se mantuvo firme Nain Rimmel esperó pacientemente hasta que un directivo de la organización local lo reconoció y le franqueó el acceso a la platea para ver el partido entre Alemania y Turquía Fair Play los jugadores húngaros estaban muy preocupados por tener que enfrentar a Corea del Sur el 17 de junio en Zurich la inquietud no pasaba por lo deportivo sino por lo político los magiares creían que los asiáticos actuarían con mucha rudeza y saldrían a lesionarlos por pertenecer a un país comunista Hungría integraba el bloque rojo detrás de la cortina hierro soviética como represalia por la guerra vivida meses antes en sus tierras frente a sus vecinos del norte en Pero el partido que los europeos ganaron por 9 a 0 fue uno de los más limpios de la historia solamente se cobraron 5 faltas los uruguayos un relojito tras los triunfos 2-0 ante Checoslovaquia el 16 de junio en Berna y 7-0 ante Escocia el 19 en Basilea los jugadores uruguayos fueron autorizados por el técnico Juan López para salir a pasear por la noche pese a ello varios periódicos resaltaron que en una decisión digna de mencionarse prefirieron no hacerlo y decidieron quedarse en los salones del hotel Beliu Aulac conversando y cantando prueba cabal del buen espíritu que disfruta al día siguiente los deportistas aceptaron salir de la concentración para visitar la fábrica de relojes Moab en la localidad de Schodefons pero no se trató de un gesto desinteresado cada uno de los muchachos fue obsequiado con un reloj revelaron los periódicos bicicleta una mujer alemana pedaleó su bicicleta a lo largo de 300 kilómetros hasta Basilea para presenciar el choque ante Hungría el 20 de junio al llegar al estadio la mujer ocupó uno de los asientos pero se desmayó segundos antes del punto de pie inicial a causa del tremendo esfuerzo al recobrar el conocimiento la agotada ciclista se negó a un hospital y permaneció en la cántica al final tal vez hubiera recibido un trato más saludable de parte de los médicos que de los jugadores húngaros que no tuvieron piedad para golear a los suplentes germanos por 8 a 3 partidazo el 26 de junio en Lausanne Austria y Suiza protagonizaron por los cuartos de final uno de los mejores encuentros de la historia de la Copa del Mundo y el que tuvo la mayor cantidad de goles la escuadra local tomó la iniciativa en el marcador y en 19 minutos ya estaban 3-0 arriba gracias a las conquistas de Robert Lammann de Robert Ballaman a los 16 minutos y Stephen Howell a los 17 y 19 no obstante Austria reaccionó con 5 tantos consecutivos de Theodore Wagner a los 25 y 27 de Robert Corner a los 26 y 34 y Ernest Hawking antes de que finalizara la primera etapa Ballaman movió a marcar a los 39 y 3 minutos de Theodore Wagner desvió un penal si bien hacía un intenso calor las acciones no decayeron en la segunda mitad a los 53 Wagner se rehabilitó y puso el 6-4 5 minutos después Huey volvió a estrechar la distancia hasta que finalmente Eric Props a los 76 marcó el último tanto visitante la intensidad de las acciones y la elevada temperatura motivaron que el arquero austriaco Kurt Schmitt terminara el partido casi desvaneciendo Schmitt pasó la mayor parte del segundo tiempo aferrado a uno de los postes del arco mientras el defensor Ernest Hattel rechazaba sobre la línea de meta los pelotazos rivales terminando el partido el árbitro escocés Charles Fautless fue golpeado por un joven al abandonar el estado su actuación fue repudiada por los espectadores helvéticos que lo acusaron de haber favorecido a los austriacos Fautless fue rescatado de los hinchas por dos dirigentes suizos que lo acompañaron hasta su otro Gracias Alemania La victoria de Alemania sobre Yugoslavia por 2 a 0 en cuartos de final fue ampliamente festejada por los amantes de la carne vacuna de Lausanne ocurrió que al llegar al hotel donde se instaló la delegación balcánica un directivo le indicó a la gerencia al establecimiento que necesitaba 5 bifes de ternera por día para cada uno de los 32 integrantes del equipo para satisfacer la demanda un empleado del hotel debió salir de compras por todas las carnicerías y mercados de la ciudad tras dos semanas el enorme volumen de carne consumido por los yugoslavos acabó con las reservas de Lausanne eliminada la selección balcánica de la competencia llegó el alivio para los carniceros cuyas heladeras habían quedado vacías normalizada la situación sus clientes celebraron el final de la veda con una deliciosa parrillada batalla acampada el 27 de junio Hungría y Brasil fueron los protagonistas de otro gran duelo que por sus pasajes de inusitada violencia fue bautizado como la batalla de Berna los magiares sin su figura Ferenc Puskas lesionado en un tendón en el choque con Alemania se impusieron por 4 a 2 en un partido que tuvo fragmentos de buen fundo pero también de pierna fuerte el juez inglés Arthur Ellis expulsó a los 72 minutos al brasileño Nilton Santos y al húngaro Joseph Bosick por tomarse a golpes de puño 5 minutos después Ellis también mandó a los vestuarios al delantero sudamericano Humberto por aplicar un puñetazo al defensa rival Gila Lorant al finalizar el encuentro los brasileños rodearon al referí para reclamarle vehemente vehementemente que en el penal que había convertido Mijali Lantos no había existido falta previa de José Bauer a Sandor Coxis y que en el cuarto tanto los europeos Coxis y Souto había estado en posición adelantada mientras tanto Mauro Rafael apodado Mauriño se acercó a Soltan Sibor y le extendió su mano derecha en señal de amistad cuando Sibor le estrechó su diestra Mauriño le lanzó a la mandíbula un certero puñetazo con la izquierda esta agresión desató una agresca generalizada en la que participaron jugadores suplentes y cuerpo técnico de ambas escuadras en medio de patadas voladoras trompadas y forcejeos cuerpo a cuerpo Puskas se metió en la cancha y arrojó una botella que hizo blanco en el rostro del volante Joao Batista Pinedo el mediocampista brasileño con la cara cubierta de sangre fue sacado del lugar por un compañero también resultaron heridos dos policías que intentaron separar a los contendientes del otro lado de la línea de Cal el entrenador de Brasil C.C. Moreira le lanzó un botín a su colega majear Gustave Seves el zapato cortó la frente de Seves quien luego recibió algunos puntos de su turno una vez volvió la calma la FIFA analizó lo sucedido y decidió que no hubiera suspensiones para nadie a pesar de haber amonestado a las dos delegaciones por su comportamiento antideportivo al expulsado Bocic le hubiera correspondido una fecha al menos de acuerdo con el reglamento de la época y un castigo mucho mayor al desbocado Puskas pero según la entidad una sanción generalizada para todos los expulsados y participantes de la reyenta perjudicaría solo a Hungría para su encuentro con Uruguay por las semifinales ya que los brasileños ya estaban eliminados la FIFA en un fallo propio del gobierno romano de Judea Poncio Pilatos se lavó las manos al dejar los castigos a cargo de las dos asociaciones nacionales con la orden de informar a la Federación Mundial lo antes posible sobre las medidas adoptadas desde luego ni la de Hungría ni la de Brasil levantaron un dedo en contra de sus futbolistas el caso desató la ira de los uruguayos siguientes rivales de los europeos quienes elevaron una queja a la FIFA por entender su fallo como una actitud completamente rellena con los canones del deporte la entidad no hizo lugar a la protesta y Bozic estuvo presente ante los orientales con ventaja Hungría se impuso 4 a 2 el fin de un invicto la victoria de Hungría sobre Uruguay en la semifinal del 30 de junio en Lausanne cortó una impresionante rancha invicta del equipo oriental en torneos internacionales de 21 partidos la serie empezó en los Juegos Olímpicos de Paris en 1924 de donde Uruguay ganó todas sus presentaciones 7-0 Yugoslavia 3-0 Estados Unidos 5-1 Francia 2-1 Holanda y 3-0 Suiza 4 años más tarde en los Juegos Olímpicos de Amsterdam la selección la selección la selección celeste venció 2-0 Holanda 4-1 Alemania 3-2 Italia e igualó en 1 en la primera final con Argentina en el desempate se impuso por 2-1 en el primer mundial desarrollado en su casa en Uruguay 1930 volvió a vencer a todos en todos sus compromisos 1-0 Perú 4-0 Rumania 6-1 Yugoslavia y 4-2 Argentina en una nueva final como no intervino en Italia 1934 ni en Francia 1938 la siguiente parada de la imbatible selección oriental fue Brasil 1950 allí superó a Bolivia 8-0 empató 2-2 con España derrotó 3-2 a Suecia y 2-1 al anfitrión en el famoso Maracanás en Suiza Uruguay comenzó con un 2-0 ante Checoslovaquia seguido de un 7-0 a Escocia y un 4-2 a Inglaterra Hungría terminó con el invicto pero debió transpirar más de la cuenta ya que los 90 minutos finalizaron igualados en 2 en el tiempo suplementario dos tantos de Sandor Coxis a los 111 y 116 redondearon la victoria Magiar y el fin de la notable serie uruguaya el muerto hace goles durante las semifinales de Lausanne se produjo un caso extraordinario un futbolista de Uruguay sufrió un paro cardíaco y tras recibir una dosis de Coramina un medicamento que estimula las funciones vasomotoras y respiratorias siguió jugando el protagonista de la notable situación fue el delantero Juan Hobert quien curiosamente había nacido en Argentina y comenzó su carrera como arquero Hobert quien ese día debutaba en la escuadra oriental consiguió los dos goles que le permitieron a Uruguay igualar el encuentro a los 75 y 87 minutos según cuenta el periodista Alfredo Ed Shandy en su libro El Mundo y los Mundiales cuando el atacante marcó la igualdad sus compañeros le cayeron arriba en el festejo y por la emoción sufrió un paro cardíaco fue reanimado por el kinesiólogo Carlos Abate quien le suministró Coramina por la boca cuando empezó a la larga y seguía afuera pero poco después retornó a la cancha y jugó hasta la finalización de la prórroga Zapatero Campeón mucho vio trabajar Adolf Adi Dassler un zapatero que había abierto su taller de calzado Adidas en 1920 en la ciudad de Herzogenaurach para el seleccionado alemán en primer lugar para que el delantero Uwe Searle se desenvolviera con comodidad en sus comienzos cada vez que Searle salía a la cancha y comenzaba a correr sentía un terrible intenso dolor en uno de sus pies tras una minuciosa investigación se descubrió que el atacante tenía los pies de diferente tamaño por lo que comenzó a utilizar botines confeccionados a medida para cada extremidad pero la labor de Dassler no terminó ello para este torneo preparó un diseño innovador con una suela que permitía intercambiar los tapones de los zapatos atento a las copiosas lluvias que suelen acompañar el verano elbético la final jugada el 4 de junio en Berna comenzó con una ligera lluvia con la cancha rápida los húngaros se pusieron 2 a 0 en apenas 8 minutos pero Alemania no se rindió y logró empatar antes de que finalizara la primera mitad en el entretiempo la lluvia torrenzal convirtió el campo del Wankdorf Stadium en un barrio el entrenador animal Steve Herbert ordenó a sus hombres cambiar los tapones de los zapatos por unos más largos afirmado en el innovador invento de Adi la escuadra germana logró el tercer tanto a los 84 por medio de Helmet Rad luego de que el arquero húngaro Gula Koryx resbala en el césped desmojado Alemania doblegó arriba Hungría y ganó su primera copa y Adi Trassler demostró que el zapatero también juega festejos la victoria mundialista fue celebrada con gran euforia en todo el país pero especialmente en Múnich los campeones fueron recibidos el 6 de julio en la plaza principal de la capital Bávara donde se decretó por esa jornada a sueto general en las fábricas bancos y oficinas gubernamentales tampoco hubo clases en las escuelas ni colegios y más de medio millón de personas recibió el equipo que circuló por las calles en 15 automóviles las autoridades locales dijeron que el entusiasmo que reina hoy sobrepasa con mucho al de las concentraciones de la época de Adolf Hitler cuando Múnich era la capital del partido nazi los que quedaron bastante frustrados fueron los jugadores húngaros el gobierno socialista de Budapest había prometido vacaciones en Suiza con todos los gastos pagados para los futbolistas y sus mujeres de hecho las esposas y novias ya habían hecho las valijas y se aprestaban a viajar a la nación helvética para unirse a sus parejas el batacazo cayó como un balde de agua fría las vacaciones llegaron dos años más tarde cuando se produjo la rebelión en 1956 y la consecuente represión soviética todos los integrantes de esa maravillosa selección húngara se exiliaron en España Alemania y otros países alejados del régimen comunista gracias por acompañarme en otro video y nos vemos en el próximo que tengan un buen día y nos vemos en el próximo